Música Comienza el ritmo con el beat porcino Sigo escuchando voces dentro de la maldita tatema Mientras se le calle suena en lo profundo del infierno Nos salimos de este verno traigan aguardiente Mientras terminamos el ritual Aquí no hay verdugos, solos desquiciados Trastornados de la mente, abriendo tu vientre El cura de tu iglesia no la chupan Cientan veladoras, cráneos en el suelo Perdieron la fe, deambulando en callejones Llenos de neblinas, cuervos aletean Las brujas danzando cuando entramos Al chiquero, satana sonríe, la muerte contenta Hoy tendrá algo que comer Los gusanos de carroña, cuerpos carcomidos No existe evidencia, solo una hueja Y las piernas de una cabra, sonrisadas En la oscuridad Abuso, ritual satánico Non sum Deus, causando pánico Vivamos diabolí en el ático La ouija, presagio, un tract trágico El baum más frío que el ártico Mortemorat, pronobis Chuck H. is now norisman We are dead Don't worry, the people is un holy Dios más falso que el COVID Cagar el palo es su hobby Santeros en el chiquero Cuervos sin cabeza y pezuñas en el tablero Vienen a conocer a LK y al matadero Y su cordura no regresa No dan con su paradero ¿Quién putas dijo que LK y no podía? Cambiamos la página, ahora si vengan y rían Escucharán como hace crack Un gato hidráulico oxidado En el fondo de su vagina Aquí son de maricas se alarman Pues presagio la desgracia como el Mothman Libros de brujería se desempolvan Desatamos el pánico Esto no es una canción más Es un ritual satánico No intentes verme al rostro No le quites la capucha al orco Este enfermo está loco Busca ayuda con el Dios que ni conoces Que ni conozco Estamos ahí donde crees que no hay nada Pero ladran los perros Sienten la vibra demoníaca De los espíritus chocarreros Pendejamente raperos Quieren toparse con este gente Por cualquier estúpido motivo The fucking brain destruyendo tus oídos No necesito auditivo No sé si estoy muerto o estoy vivo Me desperté con estas putas heridas Que se pudren como un convicto Sueños suicidas nítidos Los me mintieron cuando dijeron Que Dios era lo bueno Y me creí, soy un estúpido Hojas en blanco y manchadas de sangre Firme mi contrato Y piedras filosas de obsidiana en mi cuello Hacen el mal acto Borraron mi pasado, mi presente y mi futuro No es exacto Estoy podrido Ya que la carne se desprende del hueso Echen alcohol a las heridas Porque el pinche Torca está de regreso Putas ¡O estoy vivo! Bueno hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!